No hay ningún callar, ¿es el médico? No, ya está desparasitado. No sabe así. Entonces hay que desparasitarlo también. De hecho está un poco anémico. ¿Sí? Sí. Bueno, lo voy a desparasitar y le voy a poner la primera vacuna. Una vacuna cestuple. ¿Verdad? ¿Palomito? ¿Cómo se llama? Cochito. ¿Cochito? Cochito. ¿Cómo es de carácter? Bien cargado. Sí, se ve como tímido. Bien cargado. ¿Y un loco que oye? ¿Tiene algún otro animal? ¿Otra perra? ¿Otra perrita? ¿Una husky? Sí. ¿Y qué tal se lleva? ¿No se enojó? Pues no, no lo he secundado todavía. Gracias.